Buenas tardes Maestro Hola Jaime, buenas tardes Ya jueves Maestro, ya mañana, viernes Ay, sí, ya, finalmente A descansar otra vez Qué bueno Ahorita les explico qué vamos a hacer, chicos Mientras vamos a dar chance que se vayan conectando Ahorita les explico qué vamos a hacer 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 Muy bien, muchachos, vamos a empezar Presente. Justin. Presente. Alondra. Presente, maestra. Sinaí. Presente. Presente, maestra. Ok, Alexander, Rayleigh. Presente. Brandon. Jorge. Presente. Camila. Presente, maestra. Darinka. Presente. Claudia. Presente. José Eduardo. Buenas. Vamos a volver. Hola, Alpajad. Jacob. Presente. Nunca te digo tu primer nombre. Fernando. Presente. Arturo. Presente. Andrés. Abril. Presente. Maltro, hace casi que no podía prender mi micro. Ok, gracias, Andrés. Eslimari. Presente, maestro. Ángel. Maestro, él tiene problemas con su conexión. Me dijo que lo reportó con su tutor. Sí, sí, es cierto. Gracias. Russell. Presente. Roseli. Presente. Rodrigo. Rodrigo. Israel. Presente. Ani. Emanuel. Presente. Ernesto. Presente. Jimena. Maestro, él sí viene presente. Ok, Jani, gracias. Ah, no es Jimena, ¿verdad? Jimena, Jimena. Ok, pensé que era Jani que me habló. Gaby. Ah, también tú. Pero Jani llegó, no la escuché. No, ¿verdad? Sí, maestro. Ah, ok, 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 ya vi. Ya vi que están las dos. Muy bien, muchachos. Bueno, muchachos, seguimos con el tema de la difusión y las estrategias para la promoción. Solo que ahora tenemos que verlo con enfoque hacia las enfermedades. Ok, lo cual es muy parecido y básicamente lo mismo que hemos estado viendo con respecto a las estrategias y los medios de difusión para la promoción de la salud. Pero, pues bueno, con respecto a los medios de difusión que son para la enfermedad, pues esos ya son más relacionados, pues por ejemplo, a la parte de prevención de las enfermedades o el control de las mismas. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos viviendo ya, pues yo quiero pensar que son las últimas etapas de la interminable pandemia. Pues bueno, al principio siempre había carteles de todo esto, ¿no? Principalmente en los supermercados y en lugares públicos, pues de cómo se hacía difusión para promocionar la salud con respecto a esta enfermedad. Por ejemplo, no sé, clásico que vas al supermercados y está ahí el afiche que te dice, ¿no? Que si tú tienes fiebre, tos o alguno de los síntomas, que vayas al médico. Hay otro afiche que te dice cómo lavarte las manos. Hay otro afiche que te dice que te tienes que medir la temperatura. Bueno, todo ese tipo de difusión de información está orientada a la parte preventiva de una enfermedad, ¿ok? Y durante mucho tiempo ha habido de otras enfermedades que aunque no son pandémicas, pues son de carácter muy importante. Como por ejemplo el cáncer, el VIH y bueno, muchas que han sido igual de tipo, ¿cómo se les dice? Epidémicas a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando ha habido brotes de dengue, de zika, de chikungunya, pues lo mismo, ¿no? Principalmente todo lo que tenga que ver pues con no recolectar cacharros que puedan afectar o que puedan propiciar el crecimiento de los mosquitos, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, en su primer trabajo tenían ustedes que hacer un cuadro comparativo a sectar de las diferentes formas de difusión de la información. Ahorita lo que quiero que hagan es que me hagan un cartel informativo, ¿ok? Pero sobre cómo prevenir una enfermedad o más bien cómo promocionar nuestro cuidado a través de, o sea, por medio de esta enfermedad, por ejemplo. Como el del coronavirus, ¿no? No sé, hago un afiche que te dice, tienes que cuidar tu salud por el coronavirus y puedes seguir, no sé, estos siguientes pasos, ¿no? Ir al médico si te sientes mal. Como que diversos puntos o tips que nos dan en caso de que nosotros sintamos que tengamos la enfermedad o qué hacer en caso de... Entonces, quiero que ustedes hagan lo mismo. Elaboren un cartel informativo, pueden seleccionar alguna enfermedad que ustedes quieran, principalmente tiene que ser un padecimiento, ¿ok? Puede ser el COVID, puede ser el cáncer cervicauterino, puede ser el VIH o cualquier otro padecimiento que, por ejemplo, necesite un chequeo o un análisis previo. Y, pues, ustedes en su cartel informativo, pues, como que invitan a la gente a que se prevenga con respecto a esa enfermedad. Ya sea que tomen en cuenta algunos aspectos de su cuidado personal o a lo mejor que tengan que asistir a algún tipo de chequeo especializado en el área, pues, para detectar con tiempo algún problema, etcétera, ¿no? Entonces, les digo, es un cartel informativo que no les lleve más de una cuartilla y que lo orienten hacia una enfermedad, ¿ok? No les digo que pongan algún apartado en específico porque, pues, quiero que lo orienten principalmente a la prevención de esa enfermedad, ¿ok? Y que, pues, de preferencia sea interactivo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, no sé, tenga tipo oraciones en forma de preguntas y como que, ¿sabías qué? O te has hecho un chequeo últimamente de tal cosa porque, no sé, tanta gente se muere de esto. Y así como que es un cartel que interactúas en las personas. Y recuerden que no lleva mucho texto. Es un texto muy simple, muy breve, que sea directo, conciso y que, pues, tenga muchas imágenes representativas, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? No, pues, no escuché nada porque estoy escuchando más un carro que a usted. ¿Pero de aquí de mi casa? No, de acá de la mía. Ah, ok, yo digo, ay, porque aquí no hay nadie. Entonces. ¡Qué miedo, fantasma! Es el escrito de Halloween, ya se siente Halloween. Ay, no, ya se siente la lluvia, se puso oscuro aquí. Oigan, este... La neta propia está viendo salir ahorita. Aquí empezó a lluvia. Hay un rayo. A ver, permíteme, ¿qué pasó, Alondra? ¿Lo puede volver a repetir? Es que aquí empezó a llover y no lo escuché. Se escuchó todo trabado. Sí, como que está fallando el internet. Les digo, lo que tienen que hacer es un cartel informativo. Es algo muy breve. Lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en Word, o lo pueden hacer en, bueno, en cualquiera de estas plataformas, en PowerPoint. Que no les lleve más de una cuartilla. Y en el cartel informativo ustedes tratan la prevención de alguna enfermedad. Puede ser el COVID, puede ser algún tipo de cáncer, el VIH, o cualquier enfermedad que nosotros estemos teniendo actualmente. Y que su cartel sea informativo, pero al mismo tiempo didáctico. O sea, que interactúe con las personas. Por ejemplo, que tenga frases en forma de pregunta. Como, por ejemplo, ¿sabías qué? O, ¿te has hecho un chequeo últimamente? Y como que interactúas con la persona. Les digo, que no tengan mucha información. Que sea algo muy breve, pero muy conciso. Si ustedes, por ejemplo, van a manejar estadísticas. O sea, que digan, bueno, tantas personas se mueren de esto al año. Hazte un chequeo. Te invitamos a que vayas a tal lugar. Cosas de ese estilo. Traten de que sea una información muy breve. Que sea concisa, que sea clara. Que se vea muy bien. Y que, pues, les repito, que sea muy breve. Más que nada, céntrense en ponerle imágenes. Que tenga ahí, que sea muy visual. Que sea muy llamativo. Y, pues, que interactúe con las personas. ¿Ok? No sé si escuchaste a Londra, más o menos. ¿Será que se pone? Sí, maestro. La ponte en los monos, si acaso. Ok. No hay que hacer portada. Ni hay que poner referencias. Pueden usarlo como un apartado dentro de ese mismo cartel. Un apartadito con sus datos y otro con sus referencias. ¿Qué pasó, Ángel? Acabo de entrar ahorita a la clase por un problema de mi internet. Nelly, no sé qué dijo en los restantes 16 minutos. Ok. Les estaba comentando a tus compañeros que ahorita hay que aprovechar para hacer un cartel informativo. ¿Ok? En este cartel, pues, ustedes van a prevenir a las personas sobre una enfermedad. Porque estamos viendo el tema de estrategias de difusión para la enfermedad. Entonces, eso va a ser un cartel informativo con respecto a un padecimiento que tú elijas. Que tenga información muy breve, pero muy concisa. O sea, que tú invites a la persona a lo mejor a hacerse un análisis, a hacerse un chequeo. A que a lo mejor se lave las manos, que use el cubrebocas. Ese tipo de prevención. ¿Ok? Es un cartel que, aunque es informativo, que tenga mucha imagen, que sea muy vistoso y con información muy breve. Y que sea información muy puntual. Por ejemplo, si tú vas a decir, ¿sabías que los síntomas del coronavirus son chan, 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 chan? Pues te invitamos a que te hagas una prueba rápida, bla, 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 bla. ¿Tantas personas se mueren de esto? Información muy breve. Párrafos muy cortitos. Y que sea más que nada esquematizado. Si, por ejemplo, yo voy a usar puntos para referirme a una enfermedad, por ejemplo, como el COVID. Porque hay muchos afiches así, ¿no? Que te dicen, si tú sientes los siguientes síntomas. Y, por ejemplo, te dicen fiebre. Y te muestran ahí una personita que tiene como un termómetro, ¿no? No sé. Tos seca, ¿no? Y otra personita que está tosiendo. Entonces, eso también lo pueden hacer así. Lo manejan por puntos y a cada uno le ponen una imagen, ¿ok? Y al final, pues, ya te dice, te recomendamos que si sientes algo de esto, que vayas al médico, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes traten de hacerlo de esa manera. ¿Quedó claro, Ángel? Sí, maestro. Sí, sí, Hany. Te acabo de ver tu pregunta. Sí, lo puedes basar de uno. De hecho, por eso les doy muchos los ejemplos de lo que yo he visto en el súper y en otros lados, ¿no? Que ahorita son todos del COVID. Sí, entonces, puedes basarte en uno de esos y a lo mejor aplicarlo tal vez con otra enfermedad. Eso sí lo puedes hacer. ¿Alguien más, chicos? Les voy a subir el apartado en el plazo. ¿Qué pasó, Jacob? Dime. Entonces, ¿puede ser cualquier enfermedad? Cualquier enfermedad. Puede ser, este, de tipo pasajero. Puede ser, por ejemplo, algún tipo de cáncer también. Permítame un segundo. Ok. Ok. z fuerte. No. 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 ¡Gracias! Yo, profe, yo le puse algo en el chat Ah, a ver ¿Qué pasó, Rosy? Pensé que me habías escrito la pregunta, ¿qué pasó? Sí, también le puse la pregunta Era que como no cuento con mi LAP ahorita Sí lo puedo entregar a lo largo del día Ok, sí, nada más no me lo vais a entregar mañana Ah, no, sí, profe, no Gracias Ok, ¿alguien más, chicos? ¿Tiene alguna duda? Les voy a subir ahorita el apartado en Clash ¿Ok? Pueden empezar a trabajar Profe, profe, pregunta Dime ¿Puedo poner así La identificación y luego La prevención y ya lo último Consultar al médico, ¿no? Ok, si lo vas a manejar Por partes, también lo puedes hacer así Vamos a suponer que vas a hablar del COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes hablar como que De los pasos para identificar Y aparte, pues ya haces como que Un apartado así como que te recomendamos ¿No? O se recomienda Que si sientes esto, vayas al médico Bla, bla, bla Pero que sea muy interactivo, ¿no? Haz de cuenta Casi, casi que cada frase que tú utilices Venga acompañada de una imagen, ¿no? Por ejemplo, si recomiendas ir al médico Pues a lo mejor le pones ahí El muñequito ahí con la bata Que está ahí con otro muñequito Que está enfermo Cosas de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Unos chicos utilizaron En su cartel Imágenes, pero de estas Que son estos monitos Que aparecen en los señalamientos Como de Minus válidos De peatones Ya saben, estos que son así Como los que hay en los letreros De las calles Entonces, como que hay muchos Que tienen diferentes temáticas, ¿no? Entonces, ellos usaron como que esto Y ahí se hicieron su cartel, ¿no? Con esos monitos Creo que hay uno que es un doctor Hay otro que está sentado en una silla Entonces, hay uno que está tosiendo Literal Entonces, puedes usar esos igual Y haces tu cartel con ellos Y son información así Francesitas muy breves Que utilizó la persona Y lo acompañó con estos monitos, ¿no? Y tenía colores, pues, como azul y blanco Porque, pues, ya ven que el azul y el blanco Es más como que, pues, relacionado a la salud A la prevención, ¿ok? Eso igual lo vamos a ver mañana Que veamos el tema Vamos a ver cómo utilizar estos tipos de colores Y estos tipos de formas Que son estrategias para difundir información ¿Ok? Sí, porque pensabas, decirle Cómo identificarlo Cómo prevenirlo Y a lo último consultar al médico Exacto Lo puedes hacer por apartados también Más o menos como esos que vimos de Ah, de hecho, se los voy a mostrar Para no hacerles el cuento más largo Pero si fueras vale pues Y Se pierde Y Te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También, de hecho, puede ser también un trastorno alimenticio, que al final de cuentas, aunque es un trastorno, pues no deja de ser una enfermedad. Entonces, por ejemplo, y de hecho eso está bien porque eso es parte de los temas que ya vimos. Vean ustedes, por ejemplo, trastornos alimenticios. Si te pone aquí la anorexia, brevemente te da una definición y te habla los síntomas, pero a diferentes niveles, psicológico, fisiológico, apariencia y conducta. Listo. Como para que tú con esos identifiques si estás cerca o si tú sientes que tienes este tipo de problema, pues ahí están los síntomas en los diferentes niveles que ataca y la definición. Lo mismo con la bulimia. Y acá hay unos tipos de bulimia y anorexia y el comedor compulsivo. Estos son los muñequitos que te digo que utilizaron en un cartel, ¿no? Que son muy como que de los señalamientos, como los de ir al baño y todo eso, ¿no? Hay muchos así en las imágenes de Google que ustedes pueden utilizar para sus carteles. Y por ejemplo, en este caso, pues usan colores de color rojo. El color rojo siempre es muy utilizado para la cuestión alimentaria. Por eso ven que la Coca-Cola tiene colores rojos, muchos restaurantes son de color rojo, porque pues el color rojo como que incita a las personas a comer, ¿ok? Por ejemplo, los que son informativos de la salud utilizan mucho color blanco, color azul, claro. Los que son ambientales, pues utilizan el color verde, ¿verdad? A veces utilizan, por ejemplo, yo he visto que últimamente cuando es algo relacionado a la mujer, por ejemplo, un tipo de cáncer como el cervicauterino, utiliza mucho el color rosa también. Igual el de violencia contra la mujer. Entonces, traten ustedes de buscar ese igual. Dime, ¿qué pasó, Roselia? Sí. Ah, ok. ¿Lo dices por si lo entregas un poco después? Sí, va a ser un hecho de cómo entrar en mi celular por mis datos, porque ya se me fue mi internet. Ok, sí, no hay problema. No pasa nada. Está bien. Qué bueno que me lo dijiste. Entonces, les digo más o menos que sea así de ese estilo, ¿no? Con información muy breve y concisa. El de la anorexia y la bulimia lo pueden hacer, pero solo que pónganle un poquito más de imagen. En el caso de que les mostré, pues como que en esa ficha están las tres ahí juntas. Entonces, como que no hay mucha chance de otras imágenes. Pero en su caso sí lo pueden hacer más interactivo. Ok. Gracias. 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 O sea. ¿Cuáles son esas estrategias, verdad, que se utilizan para difundir una información, pero que sea atractiva, que sea visible. Entonces, por ejemplo, usar colores es una forma muy buena. muy bien muchachos, que bueno que ya están terminando, ya se libraron de esta tarea ya le subí la clave ya la entregué déjame reviso, estoy mandando me estoy auto mandando un correo eso profe, ya se lo envié también maestro ahí eso vea, ya vi el de José, a ver ok Camila, muy bien Rayleigh muy bien chicos son rápidos ustedes, por eso me gusta marcarles tarea en la hora, porque sé que sí me lo entregan muy bien regálenos un punto no y los 500 no se va a hacer maestra profe, dale un punto, porque yo lo conozco muy bien, y este es como perro si le das comida no se va a dejar de esto ahí se queda ella ya me ofende pero tiene razón eso te iba a decir que son esas comparaciones José Eduardo es que profe es niéguemelo si cada vez que dicen no le des de comida a un perro porque si no se va a estar siguiendo toda la vida niégueme eso sí, 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 es cierto eso es cierto pero pues pobres ni modo los perritos es que no lo niega el maestro dice que por qué no representaste con un perro eh maestro usted también qué pasó ay no no, yo no es José Eduardo que está ahí con la temática esa creí que era diferente lo soy es como profe, es como la azúcar una vez que consumes azúcar no quieres dejar de consumir azúcar eso dice Shakira usé el termino azúcar para no referirme a otra cosa eso dice Shakira que ella es adictiva como el azúcar dice en su canción qué le pasa ok muy bien muchachos lo vamos a dejar hasta aquí y pues les bueno me alegro por los que ya han subido su tarea ahí tienen chance de seguirlo subiendo y pues no lo desencargo que no me lo vayan a mandar así a las 12 de la noche porque el clarro me despierta así que nos vemos mañana ok que tengan bonita claro cuídese bueno cuídese igualmente hasta luego gracias nos vemos Rayleigh nos vemos que les vaya bien